Demostraciones artísticas, culturales y gastronómicas fueron las que se desarrollaron en el marco de The First English Immersion Day, evento realizado con el fin de impulsar el aprendizaje del idioma extranjero inglés por medio de actividades dinámicas lúdico-recreativas. Es un evento que estamos realizando para dar a conocer la importancia que tiene el idioma extranjero en nuestra institución educativa, porque muchos estudiantes son apáticos a las clases, entonces lo estamos haciendo de una manera lúdica y cultural, también para que ellos encuentren otra manera de aprender el idioma extranjero. Venimos preparándonos desde hace ya cuatro meses, o sea, todo el cuarto periodo lo hemos venido realizando. Algunos estudiantes vinieron preparando lo que son las obras de teatro, las canciones, las comidas, las partes culturales, investigando con la ayuda de los compañeros docentes y con la ayuda del profesor de inglés, que soy yo. Países como Australia, Kenia, Inglaterra, Estados Unidos, Nueva Zelanda, entre otros, fueron expuestos en los stands preparados por los estudiantes, donde se habló sobre su gastronomía, bailes típicos, personajes, costumbres y demás, culminando así con éxito el desarrollo de esta actividad.